Música Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 20 de enero de 2016 Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas Hoy es miércoles 20 de enero Y ya no es el día de las corralejas Según imprudentemente dijo el presidente a sus amigos, entre los que había más de uno, más de un hablador Hoy es el día en que el Consejo de Estado destituye al Procurador General de la Nación Hoy, 20 de enero Santos les dijo a sus amigotes en la francachela, porque esto fue entre francachelas en diciembre Que anotaran la fecha, 20 de enero El 20 de enero declaran la nulidad del nombramiento del Procurador General de la Nación Atardecerá y veremos Y a propósito del Procurador El Procurador le manda a la Corte Penal Internacional Un documento de una gran austeridad y de una gran profundidad jurídica Donde le demuestra que los acuerdos con las FARC son pactos de impunidad Eso es lo que le molesta a Santos Y eso es lo que Santos quiere silenciar Porque así obra Santos Así obran todas las dictaduras No manejando las cosas como hay que manejarlas Con argumentos, sino silenciando a los demás A los unos, como a nosotros, nos ponen bombas A otros los meten a la cárcel Y al Procurador hay que destituirlo Así son todas las dictaduras Como esta mediocre dictadura de Juanpa Porque todo aquí es mediocre Inclusive la dictadura Prohibido en Colombia el porte de armas Hasta diciembre 31 Quiere decir que los agresores, los atacantes, los bandidos Tendrán la seguridad de que el agredido está desarmado Esa es una garantía muy importante para los bandidos Esta decisión parece tomada Por los sindicatos de los asaltantes y de los atracadores Esto parece que nace de los peores sitios de Ciudad Bolívar Quítele las armas al que se pueda defender Y garantícenos la plena impunidad Ustedes han tenido noticia de que algún atraco De que algún asalto De que alguno de los bandidos Que cometen sus fechorías en la calle Lleven revólver o pistola Amparado con permiso de las fuerzas militares Por supuesto que no Por supuesto que no Los bandidos Se arman En los sitios donde se venden armas De contrabando Con las FARC Con todos los medios para Meter armas a este país Que está completamente desarmado Porque no tiene radares Y aquí llegan armas de cualquier parte La gente decente Va Al ejército A pedir que le den un arma Y entrega Todos sus datos Y su dirección Y su teléfono Y su certificado de matrimonio Y su certificado de nacimiento Y su certificado de trabajo Todo Eso lo hace la persona decente El bandido consigue la pistola Donde le dé la gana De manera que tranquilos bandidos Ataquen sin compasión Porque los agredidos Van a estar desarmados Por orden de Juanpa La que no se desarme es la guerrilla La guerrilla sigue hablando De dejación de armas Es decir Para tenerla por ahí cerca Por si fuere necesario Claro El que se va a desarmar Es el ejército Se está cumpliendo Exactamente lo que hemos dicho Acaban con el ejército Lo meten en los cuarteles Mientras le entregan El territorio a las FARC Que obviamente No va a necesitar poner bombas Ni va a necesitar disparar Porque es dueña del territorio Simplemente Con el imperio De las armas Que tiene guardadas Es la entrega De la nación A las FARC Pero tranquilos Que eso va a estar vigilado Por una comisión De las Naciones Unidas De uno de estos mamertos Que nos mandan aquí Todos los días Ya sabemos Los hemos visto actuar Sabemos cómo actúan Sabemos cómo piensan La comisión de mamertos De la ONU Y la CELAC Que es la organización internacional Fundada por Chávez De manera que Maduro Va a ser el garante Directo o indirecto De estos acuerdos O gloria inmarcesible Trémulo de emoción El señor de la calle Decía que esto era Lo más importante Que había pasado En la historia de Colombia Desde la batalla de Boyacá No había pasado nada Tan importante Que la paz de Colombia La va a verificar La van a verificar Entre los mamertos De la ONU Y el señor Maduro ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En eso estamos Pero qué emoción Tan grande La supervisión Internacional Basta A oír A alguno De los delegados De la ONU En Colombia Para darse cuenta Que son Es como entregarle La cosa A Piedad Córdoba O a Carlos Lozano Más o menos Son de esa tendencia Ideológica El desastre De la balanza comercial Todas estas noticias Desde luego Están enderezadas En parte A ocultar La realidad económica Del país Que es una cosa Dramática Hasta noviembre Las importaciones Cayeron 14.7% Pero las exportaciones Cayeron 35% La brecha Se abre Cada vez más Estamos En una Crisis Cambiaria Y por eso El dólar Está valiendo Lo que está valiendo En una crisis Cambiaria Sin precedentes Sin precedentes A noviembre El déficit De la balanza Comercial Iba en 14.500 Millones De dólares Pero Tranquilos Que eso se llena Con inversión Extranjera La inversión Extranjera Que se fue Del país Que no existe Tanto la inversión Extranjera Directa Como la inversión Extranjera De portafolio Se fueron Las golondrinas Hicieron su agosto Estuvieron en su verano Ganaron la plata Que les dio la gana Ganar Y cuando las cosas Se ponen complicadas Levantan el vuelo Y se fueron Eso que significa Un déficit En la cuenta Comercial De Colombia En la cuenta Cambiaria Que es Prácticamente Insostenible Estamos por los lados Del 7% De déficit Eso es Sencillamente Inmanejable Pero no hablemos De eso Llenémonos De alegría Porque la CELAC Y los mamertos De la ONU Van a verificar La dejación De armas Ya Empezaron A salir Los bandidos De las FARC De las cárceles Ahí están Las fotografías De los patriarcas De las FARC Que van a salir De las cárceles En los próximos días Amnistiados E indultados Porque solamente Han cometido Delitos De rebelión Les queremos Aclarar lo siguiente En muchas ocasiones Escogen a un bandido De estos Que ha secuestrado Ha asesinado Ha tirado Cilindros Bomba Pero no tienen La prueba Directa Y específica Contra él Entonces Lo juzgan Por rebelión Y entonces Este no ha cometido Sino delitos Políticos Delincuentes Atroces Terribles Esos son Los que están Poniendo En la calle Contra los que No hay Pruebas Específicas Y directas De los delitos Pero son Parte de los grupos Que han secuestrado Niños y niñas Campesinas Que han tirado Bombas A los pueblos Que han asesinado A la gente Que han extorsionado Y no existe La prueba Específica Pero se van Todos Para la calle En el plano Internacional Tenemos que Ya fue confirmada La muerte Desde noviembre De John el yihadista Recuerdan Quien era este salvaje Un británico Escapado A las tropas Del estado islámico Que se ocupaba Y mostraba El puñal Con el que Cometía La hazaña De Decapitar A las víctimas Del estado islámica John el yihadista Fue muerto En un bombardeo Desde noviembre No derramamos Una lágrima Por esa muerte En Palacio Se hace una reunión De Juanpa Con sus enmermelados Esa es una reunión Política Para estudiar Los cambios Que se le van A introducir A la ley De orden Público Para permitir La paz Para que las FARC Tengan garantías Para que los angelitos Gocen De todas Las ventajas Que se les van A dar Para que se adueñen De Colombia Para eso Se reúne la mesa A la que seguramente Le contarán Cuanta mermelada Queda Como no había Entonces vendieron Isagen Y con Isagen Habrá una platica ¿Cómo la van ¿Cómo la van a repartir? Vamos a estar pendientes De cómo va a ser Este tema Hoy hablaremos Al aire Con el senador Iván Duque Para que Nos explique ¿Cómo es que van a entrar A Colombia Esos dos mil Millones de dólares? ¿Y cómo Y cuándo Y a qué título Se van a aplicar A la construcción De las carreteras? Sigue la crisis De los refugiados Pero ahora Ahora se le sume Al drama Que estaban viviendo Que llegan Bajo gruesas Capas de nieve La tragedia De los sirios La tragedia De los afganos La tragedia De los libios Es gente Desesperada Y enloquecida Que sigue buscando Un lugar Cualquiera que sea En Europa En los Estados Unidos Sarah Payne La famosa Candidata A la presidencia De los Estados Unidos Apoya A Trump A mí me parece Eso sensacionalmente Extraordinario Ese es el abrazo Del oso No hay una persona Más desprestigiada Que Sarah Payne De manera que Esa adhesión A Trump Garantiza La destrucción Política De Trump Por lo menos Esa es la ilusión Que nos hacemos Que el partido Republicano No cometa El error Histórico De tener a ese sujeto Por candidato A las próximas elecciones La cosa De Kate Del Castillo La famosa Artista Que era Amiga Del Chapo Y con el Que se cruzaba Unas cartas Unas comunicaciones Enternecedoras De amor Y la que se iba A reunir con él Y con Sean Penn Este otro Bandido Artista De Hollywood Ya Está comprobado Que Kate Del Castillo Tenía Sociedad Con el Chapo Guzmán En una licorera Eso era Además pues De todas las Demostraciones De afecto Y de amor Eso era Con platica En mano La prueba Nuclear De Corea Del Norte Recuerdan Ustedes Que Corea Del Norte Lanzó Una bomba Que dijo Que era Una bomba De hidrógeno La gente Dice Que no Que eso Es mentira Que Corea Del Norte No tiene Bomba De hidrógeno Ahora El gobierno De los Estados Unidos Dice Que esa bomba No demuestra Ninguna mejoría Tecnológica En Corea Del Norte Pero Lo cierto Es que Ese loquito Tiene Una bomba Atómica Y muchas ganas De tirarla En alguna parte Reunión En París De los Ministros De Defensa De Estados Unidos Francia Gran Bretaña Y parece Que de otros Ministros No están Confirmados Para ver Que diablos Hacen con ISIS Como lo enfrentan Como lo van A derrotar Eso Sin tropas En tierra Es Imposible Y ninguno De esos países Quiere poner Un soldado En tierra Mientras la cosa Sea bombardeando A una altura Suficiente Para que los aviones No corran riesgo Están listos Están listos A seguir tirando Bombas Nadie Está dispuesto A poner un soldado Y por eso El Estado Islámico Seguirá creciendo Y seguirá Apoderándose Del Oriente Y ahora Con el apoyo De Irán Que ya tiene Todos sus recursos Disponibles Que ya quedó Absuelto La cosa va a ser Mucho más sencilla Y en Colombia Sigue la sequía Se intensifican Las heladas Y se intensifica El Zika Y no se nos ocurre Otra medida Contra el Zika Mejor que la que ya Se había anunciado En Jamaica Y en Brasil Mujeres No queden embarazadas Y los que viven En las alturas No bajen A tierra caliente Porque los pica El mosquito De manera pues Que no hay Medidas sanitarias No hay medidas De salubridad No hay lucha Contra el Zika Simplemente Mujeres No vayan A quedar Embarazadas De aquí A julio De manera Que no se les olvide La sagrada virtud De la castidad Y en hoy En la historia Recordaremos A uno de los Grandes pensadores Del siglo XX A Jean François Rebel De todo esto Y de mucho más Hablaremos En las próximas horas Con ustedes Desde la hora De la verdad Muy buenos días A todos Bueno pues Hablemos De las negociaciones Porque se parece Que es el tema Diario Continúan las negociaciones Entre las FARC Y el gobierno De Colombia En Cuba Y parece Pues que esa tan ansiada Firma Se aplaza cada día Un poco más A pesar del Cheque en blanco Que hace tiempo Le entregaron a las FARC El afán ahora Es conseguir Que la ONU El Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Usted lo dijo Valide las intenciones De las FARC De congelar El ejército De Colombia Y dejar las armas Debajo de la cama Me explico La propuesta De las FARC Es que la ONU Verifique El eventual Cese bilateral Y definitivo Y el proceso De desarme De las FARC En el que Las FARC Por cierto No hablan De entrega De armas Sino de dejación Que es una cosa Muy distinta Y la idea Es que se conforme Una misión De observadores Del gobierno Observadores De las FARC Es decir Se van a vigilar A sí mismos Y observadores Internacionales De países De la CELAC Que son amigos Chavistas de las FARC Es decir Pues un chiste ¿No? ¿Qué pretende Las FARC Con la intervención De la ONU En esta pantomima? ¿Será que quieren Esconderse En las faldas De la ONU Intentando evitar La posterior intervención De la Corte Penal Internacional Como equivocadamente Dijo algún Analista político Por ahí ¿Creerán de verdad Que las FARC Que la intervención De la ONU Es un salvoconducto O un blindaje Contra la Corte Penal Internacional Cuando nada Tiene que ver Una cosa Con la otra ¿No? ¿Habrá entrega De armas O dejación De armas? Pregunto también ¿Y el cese bilateral Al fuego Significa que no Perseguirán Los negocios De la droga De las FARC? Y por último ¿En dónde se desmovilizarán Las FARC? Buenas preguntas Se van a concentrar Quien sabe En 20, 30, 50 sitios En los que van a ser Amos Amos y señores Esos bandidos De las FARC Porque el ejército Se repliega Como está en paz Entonces sale de la zona Y deja la zona En poder de los bandidos Vamos a tener 20, 30 o 50 Repúblicas independientes Y llegamos Al famoso Cese bilateral Al fuego Que tanto nos habían Anunciado Ya con otro nombre Que tan astutos Que tan inteligentes Este es el doctor De la calle Es de una inteligencia Tan penetrante Que nos desborda Y nos puede Entonces Unos titulares En el tiempo Unos titulares En los periódicos Caracol Y nos meten Exactamente En lo que estábamos Denunciando Y en lo que estábamos Enfrentando Cese bilateral Al fuego Que significa Retiro del ejército Y garantía Para las FARC De que quedan Dueños del territorio Nacional Eso Ese es todo El escándalo Monserrat Todo el escándalo Y además las FARC Van a vigilar Que ese cese Del ejército Se lleve a cabo Porque hacen parte De esa comisión Que han creado ¿No? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La comisión va a estar Integrada por el gobierno Y por las FARC ¿No? Y por la ONU Los mamertos Estos que conocemos Y por la CELAC Que es Maduro Esos son los que van a verificar Que el ejército Se retira Y que el ejército Se quede en los cuarteles Se quede en los cuarteles Jugando fútbol y ajedrez Lo hemos dicho Una y mil veces Es de eso De lo que se trata De entregarle el país A estos bandidos Pero este de la calle Es tan inteligente Que ya le cambió el nombre Al cese bilateral Que estábamos enfrentando Le cambió el nombre Ahora es la verificación Internacional A los acuerdos De dejación de armas Y de cese al fuego Ah, el cese al fuego Que nos lo metían Nos lo metían Pero como son De astutos Por Dios Es que son De una penetración Psicológica Y de una capacidad Para la argumentación Sencillamente Descomunales Y no nos damos cuenta Porque ellos Tan inteligentes Y nosotros Tan brutos Pues producen El efecto De que hacen Lo que les da la gana Y ahí estamos Pues en eso William Calderón Doctor Landoño Buenos días Buenos días Colombia Gracias por invitarnos A sus hogares Y a sus vehículos Hoy es miércoles 20 de enero Del año 16 Son exactamente Las 6.23 minutos De la mañana Mientras los narcoterroristas De las FARC Se niegan sistemáticamente A entregar las armas Con el silencio Cómplice De su camarada Juanpa Este Juanpa Ayer Siguiendo instrucciones Siguiendo instrucciones De sus superiores Inmediatos Los narcoterroristas De La Habana Prohibió el porte De legal De las mismas Durante todo El 2016 Propuesta Que fue rechazada Por el alcalde De Barranquilla Alejandro Char Quien manifestó Su desacuerdo Con la propuesta De desarmar A los ciudadanos Dijo el Burgomaestre Barranquillero Que cuando se aplica Este tipo De medidas Los únicos Que se desarman Son los ciudadanos Que las tienen Legalmente Porque requieren Algún tipo De seguridad Pero que los Delincuentes Para que los delincuentes Sigan usándolas Como garantía Para Para ellos Para Para los vándalos Mientras Las gentes De bien Se someten A todos los protocolos Para obtenerlas Los criminales Las consiguen En las ollas Del crimen O asesinando Policías Como lo hacían Los sicarios De Pablo Escobar Cuando en Medellín Hicieron de las suyas Y para recibir El milloncito De pesos Por policía Muerto Debían entregarle Su arma de dotación Al capo De capos Ahora La guerrilla Sigue armada Hasta los dientes Bajo la protección De su camarada Juanpa Porque así Se garantiza La paz Doctor Londoño Mientras Se abandona A su suerte A las gentes De bien Los Narcoterroristas Siguen Ganando Terreno Los bandidos En general Bandidos Están felices Ayer parece Que hicieron Unas fiestas De celebración Así Claro Claro Ayer ¿Cómo se llama eso? En Cuadrapicha Y en Ciudad Bolívar Y en Ciudad Bolívar En algunos sectores En no sé dónde Hicieron fiesta Porque Porque ya tienen La garantía De que los ciudadanos De bien Los ciudadanos Honrados Los que han adquirido Un arma Para defenderse En caso de agresión Injusta Esos van a estar Desarmados Por orden De Juanpa Nadie Sale a la calle Con una pistola Nadie Menos los bandidos Que esos no necesitan Permiso Ni lo han pedido Nunca ¿Cuándo han visto Ustedes que un bandido Ha pedido permiso O ha tenido Arma Amparada Por el ejército Además hay que pagar Impuestos Y el arma sale Carísima No, 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 no Ellos Ellos en el mercado Negro de las armas Se nutren de las que Necesitan El ciudadano Desarmado Y los bandidos Sabiendo que están Desarmados Es una especie De salvoconducto Para que los bandidos Ataquen con toda Tranquilidad Claro Ataquen con toda Tranquilidad Y hagan lo que les dé La gana Otra cosa son las medidas Que se toman Extraordinariamente Para que en los sitios De fiestas En los griles En los bares En los momentos En que hay partidos De fútbol Le quiten a la gente Las armas Para que no se enloquezca Y no mate al vecino Pero eso tomado Como medida permanente Esa decisión Desarmar a la gente Pero a cual gente Desarman por Dios Será que a algún bandido Le van a quitar el arma Se mueren de la risa Se la van a quitar a Timochenko No Y de ahí para abajo A todos los narcotraficantes Y a todos los Del microtráfico Esa Esa pues es la Medida más deplorable Que se ha tomado Y a la gente Que le vendieron el arma La engañaron Porque le dieron Un salvoconducto Que dice Salvoconducto Para el porte de armas De vacaciones Muy merecidos Sergio Gel Doctor Londoño Muy buenos días Para usted Para todos nuestros oyentes Pues abrimos la mañana Revisando las cifras De las importaciones En Colombia Cifras que fueron Reveladas por el DANE El día de ayer Y que dan cuenta De una caída En las importaciones Con corte al mes De noviembre De 2015 Así como De un aumento En el déficit De la balanza comercial Del país Y es que Las importaciones Mantuvieron la tendencia A la baja En noviembre Cayeron 20,8% Con respecto Al comportamiento Registrado En las importaciones En noviembre de 2014 Eso nos da Que en los primeros 11 meses De 2015 Las importaciones Registraron Una caída Del 14,8% Y aquí hay que hacer Énfasis En los rubros Que caen Y hay que hacer Esta revisión Porque es importante Entender Que no se está Importando menos Porque se esté Produciendo más En el país Por el contrario En el país Se está produciendo menos Y es en razón A esto Que cae Por ejemplo La importación De materias primas Esta se redujo En unos 4 mil millones De dólares Entre enero Y noviembre De 2015 También cayeron Las importaciones De material De construcción Y por supuesto Los bienes De consumo Con estos datos Doctor Londoño Tenemos que El déficit De la balanza Comercial Entre enero Y noviembre Fue de 14 mil 508 millones De dólares Pero si revisamos Las cifras Entre noviembre De 2014 Y noviembre De 2015 Es decir Esos 12 meses La cifra Alcanza ya Los 15 mil 960 millones De dólares Así están Las cosas En el país Y estos Doctor Londoño Son datos Que nos permiten Tomarle el pulso A la economía Colombiana Si señor Estamos en crisis Estamos en recesión Que todos los días Se va a acentuar Más La inflación Va a ser De las suyas Porque las cosas Van a estar Más caras Y también Los contrabandistas Felices Los contrabandistas Haciendo de las suyas Tenemos el caso De los licores El drama De que han aumentado Las ventas Al detal De los licores Pero están disminuyendo Las ventas De las licoreras Si eso es algo Eso es algo muy difícil De explicar No pues el contrabando Pues que difícil Es contrabando Y quien mueve El contrabando Las FARC Es el negocio De las FARC Uno de los negocios Para la vara Y es De una manera Para blanquear capitales De manera pues Que esas tenemos La situación De la economía Colombiana Inflación galopante Las importaciones Cayendo Pero cayendo Mal las exportaciones Es que no menciona Usted ese tema También También doctor Las exportaciones Cayeron 35% 35% Mientras Las importaciones Cayeron El 14% Eso es lo que Nos está pasando Pero no hablemos De eso Llenémonos De la emoción Con las declaraciones Del doctor De la calle Que ahora Si Ahora si La paz Está a la vuelta De la esquina Ave María Y entonces Si les parece Nos vamos Para los Estados Unidos Porque hace rato No hablamos Con Cristina Londoño Quien nos tiene Cosas muy interesantes Para decirnos Sobre lo que Está pasando En la política De ese país Buenos días Cristina Hola papi Muy buenos días Y muy buenos días A todos Bueno esta Pretemporada Política Aquí en los Estados Unidos Es cada vez Más Interesante Entretenida A veces Fascinante Y otras veces Definitivamente Da risa Ayer Donald Trump Recibió Un apoyo Muy importante Nada más y nada menos Que el de Sarah Palin Ella es la Ex gobernadora De Alaska Y ustedes recordarán Que fue También La candidata A la vicepresidencia De John McCain Ellos perdieron La boleta De John McCain Y Sarah Palin Perdió Contra el presidente Obama Y Joe Biden Pero desde ese momento Desde que salió Al escenario político Sarah Palin Se convirtió En una muy importante Figura Del Tea Party De la ala Ultra Derechista Del partido Republicano Mucha gente Del partido Tradicional De la De lo que llaman Aquí el Establishment El partido Tradicional Pues No la quieren Mucho Les parece Una mujer De poca sustancia De poca profundidad Recordemos Que sabía Bastante poco De política Internacional Cuando le preguntaron Que si sabía De Rusia Alcanzó a decir Una vez Que ella veía Rusia Desde su casa Sin embargo Tiene muchísimos Seguidores Y le dio su apoyo A Trump Lo sorprendente Es que Donald Trump Y Ted Cruz El senador De Texas Cubano Americano Se estaba Peleando El apoyo De Sarah Palin Él en alguna ocasión Dijo que él Había llegado A donde había llegado Políticamente Gracias Al apoyo De Sarah Palin Entonces Bueno Esto fue un golpe Para Ted Cruz Una victoria Para Donald Trump Pero Donald Pero hablemos Ahora de Ted Cruz Resulta que en esta Este ambiente De show Político Ted Cruz Se dice Que va a lanzar Una campaña Publicitaria De unos 700 mil dólares Durante el Super Bowl Que es el próximo 7 de febrero El evento deportivo Más importante De los Estados Unidos Y en ese Super Bowl Pues van a salir Comerciales De Ted Cruz Con la cara Pintada Como se pintan Los cazadores Porque es La manera En que le va a dar Su apoyo A las leyes Su apoyo A que no haya leyes Para control De armas Su apoyo A la segunda enmienda De la constitución Que garantiza La libertad O el derecho De los estadounidenses A portar armas Sabemos que Del lado demócrata Han estado tratando De limitar O de establecer leyes Que Fortalezcan El control De armas Después de los ataques Y las masacres Y los incidentes Violentos Que ha habido En este país Eso Muy importante Aunque los críticos De Ted Cruz Dicen que Él ahora le ha dado Por vestirse De cazador Y sacar las armas Simplemente porque Está en campaña política Pero que Antes nunca había tenido Fascinación por las armas Él sin embargo En su autobiografía Dice que una vez Se iba a ir de viaje Y que su esposa Heidi Se estaba quedando Y él le dejó Un hacha Debajo de la cama Y que cuando se dio cuenta Que le había dejado Un hacha Pues Y que ella era Chiquitita Pues decidió Al otro día Salir a comprar Una Un revólver Smith & Wesson De 35 milímetros Ahora también Les cuento Lo que está pasando Del lado demócrata Se le está complicando La situación A Hillary Clinton Resulta Que Ella está bajo Investigación Del FBI Ustedes recordarán Que ella tenía Un servidor Privado Desde donde Mandaba sus correos Cuando era Secretaria de Estado De los Estados Unidos Y está bajo Investigación Porque dicen Que ella no podía Realizar negocios De Estado Con su IMEO privado Como quisiera Está bajo Investigación Del FBI Y resulta Que ayer El inspector general De los Estados Unidos El general Charles McCullough Le envió Una carta A los legisladores Diciendo Que Y desmintiendo Declaraciones Que había dado Hillary Clinton Diciendo Que en esos Correos Que utilizó Con su Que mandó A través De su propio Servidor Si había Información Clasificada Había Información Top Secret De más alto El más alto Secreto Y peor aún Que había Información De programas De acceso Especial Del gobierno Que dicen Que es el nivel Más alto De clasificación La campaña De Clinton Está diciendo Que esos Correos No eran Clasificados Cuando fueron Intercambiados Esa es la La respuesta Pero se le está Complicando la situación Y muchos de los Republicanos Que cuando están En sus eventos Y hablan en contra De Hillary Clinton Dicen que ella No está calificada Para llegar A la Casa Blanca Porque simplemente Está bajo Investigación Del FBI Y se la pasaría En vez de estar En la Casa Blanca Estarían las cortes Defendiéndose Sin embargo Muchos en el Partido Demócrata La dan como La candidata Inevitable Aunque Bernie Sanders El declarado Socialista Que su rival Está diciendo Que la candidata Inevitable Ya no se ve Tan inevitable En la primera Primaria Que son las elecciones En Iowa El primero De febrero Bernie Sanders Parece Estarle pisando Los talones Y dice Que le va a dar Batalla A Hillary Clinton Eso es lo que hay Por ahora En la política Jeb Bush Subiendo un poco En las encuestas Hay quienes dicen Demasiado poco Demasiado tarde Pero bueno Vamos a ver Que pasa Definitivamente Está interesante Es lo que tengo Por el momento Ahora regreso Contigo al estudio Papi Que tengan muy buenos Días Y muy buenos Días a todos Es lo que pasa En la política De los Estados Unidos De primera mano Y en serio Como todo Lo que nos manda Desde los Estados Unidos Cristina Londoño Alejandro Ramírez Buenos días A los oyentes De la hora de la verdad En alerta A las autoridades sanitarias De 14 países De América Latina Por el virus Del Zika En Colombia El virus Expande rápidamente Por los efectos Del fenómeno Del niño Y toma al país En medio De una fuerte Crisis Del sistema De salud En Colombia Señala una circular Del ministerio De salud Se han notificado 11.712 casos De Zika De los cuales 297 Corresponden A mujeres En estado De gestación Para informarles A nuestros oyentes El Zika El Zika Es una enfermedad Viral Semejante Al dengue El chikungunya Y la fiebre amarilla Y solo se transmite Por la picadura De mosquitos Aedes Egypti Infectados Hay casos De transmisión Sexual Perinatal De madre A feto Y sanguínea Precisamente Por la transmisión Perinatal Del virus En Colombia Las autoridades Han recomendado A las mujeres No embarazarse Por lo menos Antes de julio De este año E igualmente Le recomiendan No viajar A ciudades Por debajo De los 2.200 metros Sobre el nivel Del mar El virus Ha tenido Una fuerte Incidencia En Brasil Donde se le atribuye A la enfermedad La mortalidad De 38 bebés Allí El ministerio De salud Ha recomendado Que las mujeres Desembarazadas Se protejan De las picaduras De insectos Y sugiere Que eviten Los horarios Y lugares En los que Haya presencia De mosquitos Vistan ropa Que proteja La mayor parte Del cuerpo Y usen repelentes Fue en ese país Brasil Donde se encontró Una relación Entre el virus Del zika Y la microcefalia El bebé Nace con el cráneo De menor tamaño Al normal Aún no se sabe Cómo actúa El virus En el organismo Humano Ni qué mecanismos Llevan a la Microcefalia Pero se están Investigando Los casos Colombia ya había Anunciado un estudio Para determinar Dicha relación Y en el periodo 2009 a 2015 Fueron atendidos 837 menores Con microcefalia Los síntomas De la enfermedad Descubierta Por primera vez En Uganda En 1947 Son afectaciones Neurológicas Ojos rojos Fiebre Dolor en las articulaciones Y erupción cutánea La mejor forma De prevenir el virus Es evitar La propagación Del mosquito Transmisor Aedes aegypti Que transmite Cuatro tipos De dengue El chikungunya Y el zika Que prolifera En agua Estancada Limpia Siendo de la mayor Importancia Que eviten Apreciados oyentes Que el agua Se acumule En neumáticos Macetas De plantas Y cualquier otro Recipiente abierto Para evitar Las picaduras Usen repelentes Y coloquen Mosquiteras En las ventanas Y puertas Y no se dejen Embarazar La santa virtud De la castidad En grande escala De aquí a julio Cuidadito Nada de aquello Nada de sexo Es la única Recomendación eficaz Que les hace El señor ministro De salud No practiquen El sexo Y entonces No tendrán Problema con el zika Y no se transmitirá De las madres A los niños Porque no habrá madres Y no habrá niños Esa es Esa es una buena Recomendación Y no baje A ciudades Que estén Por debajo De los 2.200 metros Ciudadanos De Cali De Medellín De la costa atlántica De Bucaramanga Que no se escuchan Vénganse a vivir A Bogotá O suban a Pasto O suban a Manizales O suban a Tunja Que son las únicas Capitales Que están por debajo De los 2.200 metros Inteligente cosa No baje De 2.200 Y los que viven Por debajo De 2.200 Pues que se suban A los 2.200 Súbanse todos A vivir a los páramos La ineficiencia La incapacidad La ineptitud Del gobierno nacional Y del ministerio De salud Entonces Tienen sus contrapartidas No estar En ciudades Por debajo De 2.200 Y practicar La santa virtud De la castidad En eso estamos Con el SICA Lo cierto es Que es otra Epidemia Que nos está Comiento De la castidad De la castidad ¡Gracias!